Orcopampa, la tierra del oro y de Jesús Nazareno. Como todos los años, llegamos al lejano pueblo de Orcopampa, distrito de la provincia de Castilla, en donde no solamente reina el frío bajo cero, sino que en estos lares se extrae el oro y la plata de la más alta calidad. A estas tierras llegamos con las cámaras de canto a mi tierra, para llevar a todo el país las incidencias de la festividad del señor Jesús Nazareno, patrono de la mina Buenaventura. Como dijo alguna vez el capitán pionero Víctor Uruguay Manchego, nuestro director, en estas tierras el hombre viene a templar su carácter y a curtir su espíritu con el trabajo fuerte, sea en la mina o en la agricultura. El habitante de estas tierras está hecho, al parecer, de una extraña piel, curtida por el frío, pero en el fondo es una persona muy sensible y sociable también. Orcopampa está ubicada a una altura de 3.779 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población de 6.974 habitantes. Este distrito castellano, dista de Arequipa, 460 kilómetros, que podemos cubrirlos en 12 horas de viaje. Puede hacerse en un ônibus que parte de la ciudad de Arequipa. La mina Buenaventura inició sus actividades allá por el año de 1967 y desde entonces no ha parado ni un solo instante en producir toneladas de riquezas. Y es aquí, en la mina Buenaventura, en donde se venera al Señor Jesús Nazareno, desde hace seis años. La mina Buenaventura inició sus actividades allá por el año de 1967 y desde entonces no ha parado ni un solo instante en producir toneladas de riquezas. Y es aquí, en la mina Buenaventura, en donde se venera al Señor Jesús Nazareno, desde hace seis años, cuando comenzaron a escasear los minerales. Hasta que buscando y buscando encontraron una beta en el sector de Chitmo. Hasta que buscando y buscando encontraron una beta en el sector de Chitmo, a la que llamaron Nazareno, debido a que por encima de la boca mina se haya una formación rocosa que representa al patrono de la mina. Lo que hay que resaltar en esta oportunidad es que los miembros del personal de las oficinas administrativas de la mina, es decir, de recursos humanos, hospital, servicio social y magisterio, hicieron posible nuestra llegada a este lugar tan devoto de tan milagrosa imagen. Allá en el fondo del paisaje, casi como un mudo testigo, nos mira con su esplendor de gran señor el Coropuna, papu de los pueblos tanto de Castilla como de Condesullos. Aquí el frío es algo normal. La altitud nos ayuda a comprender que estamos en una zona muy alta. De ahí que las aguas de las pequeñas cataratas podemos encontrarlas congeladas. Así nos trajimos el recuerdo de Panagua, que queda a una distancia de 16 kilómetros de nuestro distrito destino. El recuerdo que yo añoro, alma, vida y corazón. El recuerdo que yo añoro, alma, vida y corazón. Cuando luzca tu verano, estos campos con la lluvia brotarán. Y como celebran al señor de señores en esta parte del mundo. Lo hacen con una maratón desde la veta de Chitmo hasta el mismo pueblo. Después viene el concurso de danzas en el estadio. Soy peruana y orgullosa de mi tierra hermosa. Luego se da una competencia de ciclismo desde el aeropuerto hasta la plaza de armas. Y por consiguiente se procede a la premiación de los ganadores. En la misa de víspera participan todos, porque esta fiesta reúne sin distingo a todos los habitantes del lugar y también a aquellos que no son del lugar. La misa es ofrecida en la Iglesia Inmaculada Concepción, que está a cargo de la mayordomía. Con la esperanza de que participen todos los trabajadores sin distingo, se convoca un concurso de antorchas. Pero este concurso tiene un novísimo estilo. Los carros alegóricos con trabajos de minería están bien iluminados en donde participan todos los departamentos de la mina. Y como es tradicional en las fiestas católicas, aquí también se le da una hermosa serenata al señor milagroso. Y salen al escenario las chicas de Alma Bella y los Gaitán Castro. Pero no se presentan en un estrado recién armado, sino que ellos estrenan el Coliseo de Orcopampa. Y salen al escenario las chicas de Alma Bella y los Gaitán Castro. La gente aplaudió con alegría y con mucha identificación con esta serenata. De modo paralelo, se realizó un concurso de calentitos. Y casi todos consumieron los calentitos para espantar al frío de la noche. Hubo quema de fuegos artificiales. Las bombardas iluminaron el cielo de Orcopampa y los castillos exhibieron la imaginaría de los artesanos que trabajan con pólvora y carrizo. En el día central hubo una linda procesión desde la iglesia inmaculada hasta el final de la avenida Buenaventura. Y fue desde ahí que la Santísima Imagen fue llevada en un vehículo hasta la zona de Chitmo. Los mineros y todos los trabajadores administradores de la mina estuvieron presentes en la misma Boca Mina, frente a la Gruta del Patrono. Ahí se realizó la misa de fiesta. El reverendo padre dio la bendición a los mayordomos de este año. No, no pudo ser menos. Los mayordomos se rajaron con lo mejor. Y lo mejor fue un almuerzo sabroso y con una presa del medio que iba a guardar el testimonio del acontecimiento. No pudo ser menos. Los mayordomos se rajaron con lo mejor. El broche de oro lo pusieron las bandas de músicos y los danzantes. Fue un... Todos nuestros colaboradores de las empresas especializadas y de compañía de Minas Buenaventura estamos en la festividad de Jesús de Nazareno y queremos reforzar nuestra fe y brindarles nuestro más caluroso y ferviente saludo en esta fiesta patronal de la unidad de producción Orcopampa. Fue así que viajamos a la fiesta del milagroso señor Jesús Nazareno patrono de la mina Buenaventura de Orcopampa en la provincia de Castilla Gracias a los señores trabajadores de la mina gracias a quienes hicieron posible nuestra estadía no podremos olvidar Fue así que viajamos a la fiesta del milagroso señor Jesús Nazareno patrono de la mina Buenaventura de Orcopampa en la provincia de Castilla Gracias a los señores trabajadores de la mina gracias a quienes hicieron posible nuestra estadía gracias al Perú que nos acompaña en estos viajes por las profundidades de nuestro territorio nacional Víctor Urday Manchego nuestro estricto director ya tiene 7 kilos de oro con los que pronto tendremos una nueva logística que nos permitirá llegar a otros rincones del mundo aunque se nos ha prometido que medio kilo de este oro será destinado aunque se nos ha prometido que medio kilo de oro será destinado para que el equipo de producción de este programa pase la mejor de sus navidades gracias Orcopampa gracias a todos los mineros de nuestro Perú profundo ahora con manzanas y melones